A todita la nación Yo lo voy a complacer Yo lo voy a complacer A todita la nación Y yo lo digo por él A todita la nación Saludando al compa Joel Gracias por la transmisión Que reque Que reque Que reque Que reque Bailando, bailando ¡Uh! Este verso se me escapa Hoy que me encuentro cantando Hoy que me encuentro cantando Este verso se me escapa Hoy que me encuentro cantando, este verso se me escapa Este verso se me escapa, hoy que me encuentro cantando Hasta allá en Iztapalapa, el guapango estoy brindando A la familia Peralta, que se encuentra laborando Que reque, que reque, que reque, que reque Y eso es son, y a la familia Hernández Osorio y su grupo Ilusión Eso es son, los brazos tú ¡Uh! ¡Hora Seferino! ¡Ánimo! Alias Eugenio Hernández Río Beltrán por ahora, saludo con respeto Saludo con respeto, Río Beltrán por ahora Río Beltrán por ahora, los saludo con respeto Los saludo con respeto, Río Beltrán por ahora En su radio difusora, sintonizarnos directo A las cuatro de esta hora de la tarde, ser huasteco Que reque, que reque, que reque, que reque Río Beltrán por ahora, saludo con respeto, Río Beltrán por ahora ¡Fuímonos compadre! ¡Eso es todo! Ahí quedó, ahí quedó gente bonita, complaciendo, complaciendo Río Beltrán por ahora, saludo con respeto